Alex Beshofen, en voltaje electrónica 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 Estas viendo 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 voltaje electrónica Estás escuchando Voltaje en trompe 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alex Besofre. Gracias. Alex Besofre. Estás escuchando... Voltaje... Alex Besofre. En... ... 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 En esta noche desde Voltaje Electrónica, uno de los residentes del Club Octava, mi amigo Alex B. Sofen, que repite acá en nuestro programa, bienvenido como siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, listos para mañana esa fiesta, Germán Brigante. Sí, contentos porque tenemos un gran artista en el club, entonces, nada, mañana con toda los esperamos a todos y Charlie, tú también estás invitado, pues que caigas mañana. Tenemos cinco invitaciones dobles para ustedes, para los que nos quieren acompañar mañana allá en Octava, solo tienen que estar ahí a través de las redes sociales. Rebeca les estará diciendo qué tienen que hacer para que se lleven esas cinco invitaciones que tenemos para que vean a este gran artista que va a estar junto a Alex B. Sofen, va a estar Alma, Gio, Colona y Dago, ¿cierto? Y Dago. No faltó nadie. No, ahí está, yo creo que con esos artistas tenemos ya para bailar toda la noche. Y mi gorra, Octava, nunca me traen nada ustedes. No, ¿qué quiere gorra? Si va mañana Brigante, mañana tiene la gorra. Claro, una gorra por ir, vea, tan chévere. ¿Cómo va su carrera? ¿Cómo van esas producciones? ¿Si ha tenido tiempo de hacer musiquita? Bueno, ahorita pues no he tenido el tiempo, solamente hace que un álbum este año, creo que te he hablado de eso, pero bueno, ya según las cosas, ya arranco esa semana por fin en mi estudio otra vez, ya tengo el tiempo, entonces contento por eso, porque arrancaré un nuevo proyecto musical en el que les estaré contando a medida que se vaya desarrollando. Bueno, ese sonido progresivo cada vez se perfecciona mucho más, se oye mucho más profundo, como más, no sé cómo llamarlo, maduro tal vez. No, yo lo llamaría como más envolvente, quizás, eso es lo que me gusta de la línea progresivo, obviamente estoy haciendo muy claro con la misma línea, pero lo que logra el progresivo realmente es como llegar como a, realmente como conectar, o sea, poder conectar a una persona y por verla como en un sonido más envolvente, llevarla como a través de un viaje, esa es como la línea, ese es el feeling y no, pues contento, porque como tú dices, a medida del tiempo se va puliendo el sonido poco a poco. Le auguramos grandes cosas a nuestro amigo de Sofen que siempre nos acompaña acá en el programa y pues mañana para que estén muy pendientes, no se pierdan la invitación que nos hacen de Germán Brigante, ese gran artista que pues va a ser como un cierre de un ciclo, bueno yo la verdad no he entendido muy bien cómo es el tema, pero tengo entendido que Octava lo van a trasladar a una nueva locación. Así es, o sea, el lugar donde está Octava ahorita va a tener unas fechas muy puntuales con artistas internacionales que les estaremos contando más adelante, pero mientras está nuestra nueva octava lista, seguiremos con las fiestas, lo que va a ser es como un cambio de locación que seguramente traerá muchas cosas positivas para toda la gente que le gusta ir al club. Eso esperamos, porque Octava es un gran club y que se mantenga igual de bueno como siempre. Ah bueno, sí, esa es la idea obviamente, sí, siempre. Alex, gracias, un placer haberlo tenido acá en el programa, bienvenido siempre, éxitos en su carrera y allá estaremos mañana con Brigante en Octava. Dale, muchas gracias Charlie, muchas gracias a todos por estar conectados y mañana nos vemos en Octava. Ya viene nuestro último invitado en esta noche para que cierre los sets en vivo, él se llama Fabio Gómez, eso va a ser en un par de minutos, mientras ustedes dan una vueltica ahí por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Voltaje Electrónica, para que vean cómo se pueden ganar las boletas que les tenemos, cinco invitaciones dobles para mañana para Germán Brigante en Octava. Ya venimos después de la pausa aquí en Voltaje Electrónica, no se desconecten.